Con la finalidad de difundir en las comunidades del estado de Tabasco la importancia que tiene la siembra de hortalizas a partir de prácticas sustentables como la utilización de composta, se efectuó una capacitación respecto a este tema en el marco del programa Huerto en Casa. En este taller donde participó la presidenta del sistema DIF Tabasco, Guadalupe Castro de Merino, se pusieron en práctica los conocimientos obtenidos sobre lo que es la sustentabilidad en buenas prácticas ciudadanas, como el reciclaje de basura para elaborar composta y cómo ello puede contribuir a la mejora del medio ambiente y por lo tanto a una conciencia ecológica. Se manejaron varios conceptos porque a veces tenemos una idea errónea de ellos, para aclararlos y para poder tener también la conciencia ecológica de poder plantar y hacer los huertos, pero también de aprender a clasificar. Desde ustedes lo están viendo, desde hacer la composta, pues ahí estamos reutilizando los desechos que generamos en los hogares. Este taller fue impartido a personas del sistema DIF Tabasco y a las damas voluntarias del Congreso del Estado. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.